No cabe duda que la candidata de Morena está desesperada, no sabe cómo subir en las preferencias electorales. Amigas y amigos, hoy las cosas en Puebla están mal y el gobierno municipal, el actual, no ha hecho nada para apoyar a la sociedad. Por eso yo voy a corregir el rumbo con estas cinco acciones. Número uno, instancias infantiles. Número dos, médico en tu casa. Número tres, renovar 150 parques y canchas deportivas. Número cuatro, promoción del deporte. Y número cinco, el proyecto Contigo Mujer.